Ni una torre de piedra puede proteger a los infames. Hay más virtud por el camino simuoso. Mi espada corta toda confusión. Escúchenme, villanos. El dragón me eligió. La libertad me acompaña. Y yo, yo los encontraré. Tal vez valga la pena luchar contra ti. ¿Pero acaso tú vales la pena? Yo sigo los vientos, la niebla y las nubes. Pero volveré. Atravesaré a estos villanos como el viento de primavera atraviesa la niebla. No eras un dragón. Solo una farsa que no merecía compasión. La sabiduría se encuentra al buscar. No al saber. La verdadera virtud es una nube reformándose a sí misma. Solo deseo ser digno de la bendición del dragón. ¡Contemplen el poder del dragón! Debería ser piadoso con alguien tan débil como tú. Ese es el destino de todo villano que me enfrenta. ¡El varón ha caído! ¡Debemos aprovechar este momento! Sabrás lo que es la humildad. ¡Maleante! ¡Prepárate! ¡Que comience la lección! ¡La bendición del dragón! ¡El dragón me eligió! ¡Imposible! ¡Golpe nebuloso! ¡Golpe nebuloso! ¡Suscríbete al canal!